Con nuestro colega de la Universidad de San Marcos de Costa Rica, Edwin Gerardo Acuña Acuña. Ok, no sé si ya se encuentre listo. Buenos días, sí señor, sí me encuentro listo. Ok, excelente. Entonces ya en unos minutitos ya vamos a empezar, un minuto vamos a esperar. Entonces bueno, si ya puede comprobar si ya puede compartir su pantalla, si no para que le podamos auxiliar. Voy a intentar. Por favor. Creo que sí puedo. Sí, ya lo estoy viendo, incluso ya me estoy viendo a usted. Entonces, bueno, excelente. No sé si ya desea empezar de una vez. Como desea, yo creo que sí. Ok, excelente. Entonces, pues le damos la bienvenida al maestro Edwin Gerardo Acuña Acuña, que nos va a presentar la didáctica de la educación universitaria 4.0 dentro de la nueva formación de profesionales para el siglo XXI. Entonces, sin más, le cedemos la palabra y el micrófono. Bueno, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la zona horaria. Quiero presentarles en muy poco tiempo un trabajo de seis años que hemos laborado tanto en varias universidades de América Central y también en alrededor de todo América Latina. Este es un proyecto que en la Universidad de San Marcos hemos estado tratando de cambiar los programas de estudio, igual que las carreras, que sean 100% virtuales. Entonces, con lo que pasó durante este año, con el concepto de la pandemia, nos sentimos bastante respaldados con las nuevas tecnologías que hemos implementado. Bueno, rápidamente, tenemos una pequeña agenda de la presentación. Disculpe. Va a haber una pequeña introducción, vamos a ver los objetivos, la metodología que se implementó durante este proceso, durante este estudio, que todavía no se ha terminado. Estamos casi con los conceptos de las conclusiones con el último semestre que hemos estado hallando en la universidad. Los alcances, algunas conclusiones con lo que hemos trabajado, algunos trabajos futuros y conceptos de contactos. La primera parte es, yo desarrollé esta entrega, que es una forma de visualizar la educación virtual, que todo es, tanto el estudiante como el mediador o el facilitador de los aprendizajes, están emersos en lo que son los recursos tecnológicos. La estructura de estos recursos tecnológicos se tienen que variar. Recordemos que hay un paradigma a nivel América Latina de que antes se pensaba que el aspecto virtual no era un proceso que podíamos llegar a los estudiantes, que los estudiantes no se iban a adaptar. A través de esta pandemia, obviamente, hemos visto, hemos tenido que cambiar, hemos visto que tenemos que meter nueva tecnología, nuevos programas, interactuar más con el estudiante a distancia y muchas situaciones más. Durante estos cinco años, hemos trabajado con nuevas estructuras de la educación, implementando informática, implementando conceptos tecnológicos, implementando la realidad virtual, implementando conceptos de robótica, la inteligencia artificial, programas específicamente internos de cada universidad y haciendo estructuras también de nuevos programas. Un reto muy importante son los cursos laboratorios. Bueno, yo, mi especialidad es, tengo un doctorado en matemática y física, imagínese implementar ya conceptos de laboratorio dentro de la virtualidad. Hay muchas herramientas de internet o herramientas gratuitas y herramientas de paga que hay algunos tipos de laboratorios, pero muchos son laboratorios o implementación de otras regiones. No algo estructurados, no algo estructurados, no algo estructurados del país. Costa Rica, hemos trabajado durante muchos años en el área de nuevas estrategias, nuevos programas enfocados a la didáctica, tanto de ciencias exactas. Y es un trabajo largo, yo creo que es un trabajo bastante fuerte que hemos implementado, pero muchas veces las universidades hacen sus trabajos aisladamente. La búsqueda de este proyecto es unir todos estos trabajos que se han hecho aisladamente y hacer conceptos de semilleros. Y también con apoyo de identidades privadas, empresas privadas, hemos logrado que tenemos en este momento alrededor de 17 universidades que están trabajando en este proyecto. La búsqueda es hacer nuevas estrategias, nuevos programas para nuestros estudiantes, todo a nivel universitario. Los objetivos son varios, repito, es un programa o un trabajo que se ha hecho muchos vectores, o sea, se han subdividido en varios tipos de vectores. Uno, el principal es el diseño, el desarrollo de implementación de software, en enseñanza tanto de universitarias como ahora estamos trabajando con el Ministerio de Educación Pública porque también nos preocupa la parte de secundaria. En esta parte de secundaria hemos trabajado lo que son los colegios técnicos, implementando una educación dual. Pero todas estas herramientas que estamos implementando es 100% regional. Significa que ya las universidades vemos las problemáticas, conocemos a nuestros estudiantes, conocemos los alcances de la tecnología que tiene nuestra población. Entonces, hemos desarrollado ya herramientas enfocadas a ese tipo de población. Siempre dentro de este proceso de investigación hemos trabajado siempre en el diagnóstico. Siempre hay una evaluación con cada uno de los procesos que se desarrolla y todo eso se publica. Entonces, cada adelanto que desarrollemos lo hacemos una publicación formal con revistas inexadas y científicas enfocadas de que demos estos resultados a la comunidad. Incentivar el intercambio de experiencia, yo creo que eso es importantísimo dentro de este proceso de los objetivos. Por algo estamos participando en este congreso y en varios que hemos participado a nivel virtual, que es la ventaja de que tiene la virtualización, que llegamos a muchos rincones del mundo. Invitándolos, que se una en un proceso, por eso vamos a dejar algunas conexiones. No buscando el lucro, al contrario, hay que buscar lo que es el concepto de la mejora. Y recordemos que la implementación de la educación virtual se va a quedar. O sea, yo creo que es algo que ya no lo vamos a poder mover. Hay que adaptarse. También muy importante conocer, y eso hay veces, muchas veces lo separamos, conocer la perspectiva de nuestros estudiantes. O sea, implementamos nueva tecnología, implementamos nuevos procesos, pero nunca le preguntamos, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo se sienten ustedes durante este proceso? Y ese es un acompañamiento. De igual una sensibilidad hacia los docentes, porque es un cambio radical, digamos. Que hay personas que no dominan, y en principio las computadoras, y ya tuvieron que cambiar su chip y desarrollarlo. Y en todas las áreas, o sea, no estamos implementando solo en un tipo de área. Incentivar posibles aportes, eso es muy importante. La incentivación de posibles aportes de colegas. Hacer una red América Latina, y ojalá mundial. Ya se ha trabajado, la SPAO, una organización con el SINAES, que es un ente regulador de nuestro país, y con la Universidad de Harvard, hemos trabajado con eso, capacitando a nivel virtual gratuitamente a nuestros docentes en América Latina. La metodología, es importante ver, dentro de este proceso, la metodología son modelos educativos centralizados en el aprendizaje autónomo. Y recordemos que ahí ya es un aprendizaje independiente, pero siempre con guía del docente. Pero no tanto el docente, ya estamos haciendo programas con inteligencia artificial, lo que lleva es un proceso de detectar cuáles son las deficiencias que tienen nuestros estudiantes en algún punto. Y hacer conceptos de propedéuticos. Estos sistemas nos ayudan mucho a visualizar eso, o sea, ¿qué es un propedéutico? Casi siempre buscamos la cura. No, ahora no, busquemos el proceso de cómo que este estudiante tenga las bases de cualquier tipo de materia antes de enfrentarse a las pruebas o los tipos de evaluaciones. Son modelos enseñanza de aprendizaje o aprendizaje-enseñanza en trabajos cooperativos. Yo he estado en varias charlas, tanto la semana de ayer como hoy, donde se habla mucho de la colaboración, procesos cooperativos. Yo creo que la virtualización nos da esa libertad. Y no perder el ser humano también, que eso es muy importante. Estos modelos, recordemos que estamos cambiando un paradigma, una forma de visualización de nuestros estudiantes. Los planes de estudio. América Latina, no sé, en sus países, pero Costa Rica, hemos tenido dos atrasos. Casi la mayoría de los programas estudian, casi 10 años. He visto programas de 15 a 20 años. Que el profesor llega al aula y realmente modifica completamente. Porque, ¿cómo se está enseñando? Que algunos programas dice Pascal, en programación 1, o dice Fortran. O sea, es increíble. Porque no se han modificado, no se han visto esta tendencia. Al tratar de nosotros cambiar los modelos con programas 100% virtuales, pero no es virtual como una herramienta de dar la clase como se ha dado siempre. Es que el sistema me permita, lleva una evaluación de los estudiantes. Y también del docente. Los avances. Que el sistema evalúe en forma consecutiva cada uno de los procesos. Y eso es factible. Es fuerte, pero es muy factible. Investigar y el análisis de los diferentes métodos de trabajo en el aula. Yo creo que eso es muy importante. Más en los laboratorios. Tuvimos que interpretar, ver. Y había mucho rechazo. Personas científicas que tienen muchos años de solo hacer un contexto. Pero le demostramos a través de la robótica, a través de la inteligencia artificial, del análisis de datos, el Big Data, que sí se puede hacer a distancia. Mejorar la coordinación entre los diferentes, entre los docentes que imparten la materia. Pero siempre hay que llevar un seguimiento. No dejarlo solo. No es capacitarlo y dejarlo ahí. Así se usa esta herramienta. No, es llevar, llevar un control, incentivar que evalúe, incentivar que también publiquemos. Hemos perdido mucho el concepto de publicaciones. Creo que todas las universidades necesitábamos publicaciones. Entonces eso es importante. Se hizo una muestra. En el trabajo se desarrolló alrededor de la población de toda América Latina, que alrededor de 133 universidades eran de 25.000 estudiantes. A través de un proceso estadístico, meramente estadístico, que no quiero llegar al punto, nos daba una muestra de 378, pero hicimos un análisis de 700 estudiantes de toda América Latina. Universidades de Chile, universidades de Colombia, la Universidad de San Marcos del Perú, Universidades de Costa Rica, alrededor de todo lo que es América Latina. En varias preguntas, 12 preguntas, desarrollada en dos encuestas totalmente distintas, y también la visita a los estudiantes a nivel virtual y llevar ese seguimiento, una de las partes de las encuestas del estudio era la incertidumbre, como ellos se sentían. ¿Por qué? Porque vimos, aunque era un estudio de 5 años, con el concepto de la pandemia, nos dio herramientas suficientes para visualizar. Entonces, primero la incertidumbre, cómo ellos se sienten, cómo nos sentimos los profesores bajo este nivel. Nosotros ya hemos pasado dos cuatrimestres, o un semestre y medio también. Entonces, ya podemos decir, wow, el primero que era parte presencial en Costa Rica, tuvimos una primera nivel presencial, y la otra parte virtual donde ya teníamos que cambiar todo, todo, todo completamente. Pero nosotros ya íbamos con el adelanto con los nuevos programas. La otra parte era la telepresencia, cómo ellos se sentían con nuevos sistemas que están implementando o están utilizando. Y la última parte es lo del proceso de aprendizaje. ¿Realmente estamos aprendiendo? ¿Realmente la evaluación que estamos viendo refleja el sentimiento? Entonces, muy interesante con los resultados. No les voy a dar completamente, ¿no? Porque es un trabajo, o casi es una tesis, alrededor, digamos, 800 páginas, y que pronto lo brindaremos a todas las universidades. Por eso me encantaría tener sus contactos, para yo mandarles, y ningún costo este concepto, porque esto es para aprender todos qué programas usar. Y si no, que nos conecte con nosotros, nosotros les facilitamos estas herramientas. Obviamente, algo muy básico, ¿qué es lo que implementaron? ¿Qué usaron los estudiantes durante ese tiempo? Obviamente, la laptop, las computadoras PC, las tablets, los celulares, que creo que es una gran herramienta. Hicimos algunas apps para celulares, más que todo en matemática, en física, en química, especializado para ellos, ¿verdad? Más de ahí en universidades, Costa Rica y América Latina. No otros lugares, obviamente no son grandes, porque nuestros laboratorios son pequeños, pero yo creo que hay mucho ánimo a la hora de desarrollar. Algo interesante, creo que se ve muy pequeño, podemos ampliar un poquito para que vean algunos resultados. ¿Qué herramientas se incrementa? Yo creo que la mayoría es Microsoft Teams, otros el Moodle, otros el Google Drone, otro el Office 365, el mismo WhatsApp que implementamos. Y algo muy importante es, hasta ahora, ¿cómo se siente? Estos resultados últimos, lo hicimos hace, aunque dice el 3 del serio, estamos hablando de pocos meses, y veamos que los resultados son muy satisfactorios, o sea, satisfactorios, que al 69% los estudiantes se manejaban bien. Y no es por el proceso que sea, no son milenios, o son gente que nacieron con la tecnología, no, demostramos al contrario. Son estudiantes o jóvenes que implementan la tecnología, pero para un punto específico. Redes sociales, intercambio de información, pero no realmente para lo que las redes sociales o los programas pueden facilitarles su conocimiento. Al contrario, los docentes, muchos docentes que realmente se inspiraron, y personas adultas, teníamos gente muy adulta, que explotaron, implementaron. Si ustedes ven, la herramienta que estoy usando es una que se llama OBS, es totalmente gratuita, lo implementan los gamers, lo implementan los youtubers, que me facilita tener varios panoramas. Y igual, esta misma herramienta es muy fácil de implementar, de usar, que me permite tener también a nivel de vivo, en vivo y otras condiciones. ¿Por qué? Porque lo visual gana. Muy rápidamente, quiero compartirles a ustedes una noción de cómo nosotros implementamos estas cosas. Vamos a ver, cambiar de cámara a un laboratorio, porque lo visual gana, lo visual, yo creo que vende, decía en el proceso de marketing. No sé si ven la imagen. Bueno, la imagen es, tiene alrededor de 400 años. Es un proyecto que voy a presentar ahorita más tarde, que se llama Anamorfismo. Como matemático, te voy a presentar algo. ¿Por qué lo puse acá? Porque hay veces nosotros lo que vemos no es la realidad. si nosotros interpretamos, visualizamos, me encantaría que hubiera una participación, pero por el tiempo no puede ser y obviamente no tienen los micrófonos, es, si yo les preguntaría ¿qué observan ahí? Podrían decirme, vea, mi profesor, es, yo veo un mar, un barco hundiéndose. Aquí, dos, dos, dos funcionarios. Vean que es una cámara totalmente aparte, ¿verdad? Dos personas observando el hundimiento del barco entre un, digamos, un sol o una luna donde comparte, podemos sacar hasta una historia, una leyenda, una poesía. Pero, ¿qué pasaría si nosotros tenemos unos ojos diferentes? Y eso es la tecnología. ¿Qué pasaría si nosotros vemos más allá de lo que nos están enseñando? yo pongo un escenario. Muy interesante, pero ya. Ya va terminando, sí. Disculpe, disculpe, ya va terminando. Si ustedes vean, vean nada más para que vean la imagen. La imagen es una persona en 3D. Ya con esto voy a concluir, ya voy por las conclusiones y ya para terminar, disculpe, yo sabía que era muy poco tiempo. Para las conclusiones, obviamente, esto nos da la diferencia, o sea, nos da más herramientas para seguir estudiando, para enfocarnos en este tipo de condiciones. Con, con, bueno, voy a mantener porque, repito, trabajo futuro, hicimos esto en la comunidad en el internet, una respuesta en tiempos complejos, que eso se lo podemos facilitar también a esta revista, donde tiene muchas condiciones. Otras experiencias que vamos a tener futuro, y para terminar mi contacto, y con eso termino, me gustaría que me escribiera, y con mucho gusto yo le mando toda esta información ya más detallada. Sin más, y pidiendo disculpas, porque uno, hay veces un poco tiempo no mide el tiempo, pero yo creo que uno tiene que demostrar que uno ama lo que quiere, y lo que hace. Entonces, solamente, les agradezco mucho, y cualquier consulta o duda, estamos para servirle. Voy a dejar de compartir. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, doctor, por esa gran pasión que tiene para enseñar. Entonces, bueno, sin más ni más, les damos la palabra a Karen Beatriz Urrejola Corales, por favor.